Todos los católicos de Manizales Nos reuniremos el lunes festivo 11 de junio Aquí en el Estadio Palo Grande desde las 2 de la tarde Celebraremos la fiesta arquidocesana de Pentecostés Será una tarde para orar juntos y pedir la fuerza del Espíritu Santo para nuestras vidas Ven con tu familia y vive un día diferente Adquiere la camiseta oficial de la celebración en todas las parroquias de la ciudad, SECAM y Curio Arzobispal Todas las parroquias de Manizales estarán cerradas Y todos celebraremos una sola Eucaristía en el Estadio Palo Grande Lunes festivo 11 de junio desde las 2 de la tarde Entrada gratuita, te esperamos Te esperamos Te esperamos